Cartagena es historia, tradición, mar, pero también es cuidado y respeto de su gente. Soy Laura Victoria Olascoaga Pinto, señorita Oliver. Mi departamento es un departamento rico culturalmente, lleno de magia, lleno de historia, pero lo que más me gusta de él es la generosidad de su gente. Para mí significa el mayor orgullo, es representar a la mujer colombiana de la actualidad, esa mujer luchadora, comprometida, amorosa, incansable. Señorita Bolívar, Laura Victoria Olascoaga Pinto. Señorita Bolívar, Laura Victoria Olascoaga Pinto. Señorita Bolívar, Laura Victoria Olascoaga Pinto. Bolívar. 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 Nuestra... Señorita Bolívar. 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 Señorita Bolívar. Colombia, ¿no? Claro que sí. ¿Nos vamos con nuestra cuarta finalista? No. ¿Vamos a nombrar a la señorita Colombia o vamos a nombrar a la virreina? ¿Cuarta? Ay, no, me confundí. Perdóname. Tranquila, Dani. Ya yo estaba. Vamos con nuestra cuarta. Mejor dicho, me emocioné demasiado. Vamos entonces con nuestra cuarta finalista. Ella es la señorita Bolívar. La quinta, Bogotá. El turno es para la señorita Bolívar. Bolívar, hay dos preguntas. Escoge una, por favor. Gracias. Señorita Bolívar, ¿cómo podrías apoyar a las mujeres colombianas que sufren de violencia de género? Buenas noches, Colombia. Buenas noches, Cartagena. Yo celebro que actualmente el género femenino, que nosotras las mujeres, seguimos en esa lucha constante por demostrar que nosotras sí podemos. Hoy somos más las mujeres capaces de denunciar. Somos más las mujeres capaces de decir yo puedo. Hoy somos más las mujeres que no nos quedamos calladas. Por eso, yo estoy orgullosa de ser colombiana y por esa razón las mujeres estamos demostrando que somos capaces. Muchas gracias, señorita Bolívar. Señorita Bolívar. La tercera princesa, la tercera princesa es la señorita. ¡Cartagena! Nuestra segunda princesa es la señorita... ¡Bogotá! ¡Bogotá! Nuestra primera princesa es la señorita... ¡Atlántico! ¡Bogotá! 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 En estos momentos, Daniela, queda la señorita Valle y la señorita Bolívar. Una de ellas será la nueva señorita Colombia 2019. Hay que decir, Daniela, que voy a leer el nombre de la nueva reina de los colombianos. La señorita Colombia 2019 es... La nueva señorita Colombia es la señorita Valle. Valle tiene el rey natalero. Gabriela Tafur Nader, la señorita Valle es nuestra nueva señorita Colombia 2019.